Vale la pena. Haré lo que sea necesario para hacerte feliz. Y te olvidarás de esto. Oh, estás aquí. Nathan te está buscando. Ven, te llevaré a su despacho. Nos vemos, Ryan. Oh, ¿sabes qué? Tengo en mi despacho un escocés que quita el hipo. ¿Te vienes después? Nunca rechazo un buen whisky. Genial, nos vemos luego. Vamos, Jody. Nathan, espera. Ryan es buen tío. Y me parece que está colado por ti. Lo sé. Y voy a intentar que funcione como sea. Bueno, hemos llegado. Te recogeré en cuanto estés. Vale. Diga lo que diga, Nathan. Ten cuidado. Adelante. Adelante. Jody. Me alegra verte sana y salva. Cumplí mi parte del trato. Ahora es el turno de la CIA. En cuanto a la CIA... Para ellos ya no existes. Ahora eres Elizabeth North. Nueva identidad, nueva vida. 500.000 dólares. Por los servicios prestados. Con eso podrás volver a empezar.